El agua es clarita Mira Que chido Pero cuando llegue aquí debe ser Mira como hay nacimiento aquí Donde quiera no hacía guay Imagínate cuando llegue como debe ser Aquí Mira que chido Mira Que se ve fuerte la corriente aquí Bueno que aquí vamos ya con nuestra ruta Que hemos tenido Este día llegamos a Perquín Zabaneta, Arambala Y Huateca Llegamos al destino que vamos Como la ves ahí Ahorita vamos para Arambala Aquí recta vamos para Arambala Llegamos una ruta aquí Después vamos a regresar de vuelta Terminar el día Vamos aquí en esta ruta que vamos Que hay bastante turismo en esta ruta Que les ha parecido a ustedes aquí Donde hemos venido ahorita Está bien bonito Está bien bonito Los frescos Ajá No hombre Aquí estamos ahorita Vengan aquí Aquí tenemos el desvillo Pero miren aquí Ajá Cabal Aquí miren Aquí está Cabalito Aquí está Cabalito La ruta Ahí está San Miguel Aquí venimos nosotros Aquí ven Aquí ven Chirinama Aquí ven Chirinama Aquí está San Francisco Agustera Ah San Francisco Agustera Aquí llevamos recorrido Todo esto aquí O Cicala Es de donde venimos De ahí donde venimos Aquí vamos para esto Aquí está el río Torola Ya pasamos el río Torola ¿Quieres que nos entrenamos por aquí Por estas puntos aquí? Ajá A la bala A la bala Aquí en el del estado Aquí estamos ahorita Y ya vamos a llegar casi a Honduras Ya vamos a llegar a Honduras Ahí está cerca de Honduras ¿Ves que está cerca de Honduras? Sí Está cerca de Honduras Está cerca de Honduras Está cerca de Honduras Sí Ahí como a cuento Era media hora Mira ahí está el mirador del Perkin Bien Pescado de los Mayitas Vamos a ver si llegamos allá entonces ¿Entonces? ¿Los vemos entonces? Vamos adelante ¿Vemos más adelante? Vale ¡Vale! Bueno hemos llegado a nuestro territorio A los más aclamados Teníamos un buen recorrido Ya un rato de venir Este En camino ¿Vas? Sí Ya un rato veníamos ahí Es una buena ruta Esta que les hemos tirado aquí Pero Va a valer la pena venir aquí Va a valer la pena Va a valer la pena Sí 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 ¿Vas? No No Mira donde quiera Ahí hay unos herramientas de agua Mira Mira y ve Donde quiera Donde quiera Ya más tuviera ahí Sí No veas este río No Ya bañada Vamos a hablar pero muchachos ya llegamos muchachos hemos llegado y dale ya dije cascada la olomita la olomita que no era la cascada no era la cascada que no era como se llamaba la cascada cuando el río suena que piedras trae que se dice vamos a golpear más pero dijera que se tira de la cascada de onda si se ve se ve que es hondo yo me lo imaginaba de este no? no lo imaginaba esta chido esta chido 2.20 metros de profundidad 3 metros esta hondo entonces yo miro 1.180 metros imagínate 3.20 metros de profundidad esta hondo vamos 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 a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos si presente bienvenido a las pilas vamos 3 por persona y 4 por parte vamos de que edad hasta que edad vamos de 3 a 10 3 3 a 10 para allá la cascada la olomina la olomina van a pagar 3 dólares ahi esta 10 años otra cascada cascada la olomina 228 grados ahi esta ahi esta ahi esta esta bien bonito sendero cascada las pilas cascada la olomina el conto las pilas julia ahi esta parqueo 4 dólares adultos 3 niños 1 dólar vamos a mantener las plantas árboles y jardines en un buen estado bien bonito no se permite fumar en este lugar evitemos los incidentes así como aquí es bosque y aquí hay este bastante hoja seca y peligroso este peligroso que que agarre juego rápido esta bien bonito ahí está chivo ahí esta chivo esta chivo hey este puente de madera todo se vea el huertas Esa corriente está muy fuerte ¿Esta corriente está muy fuerte? El agua está muy claramente mira vea qué chido hay aquí pero cuando lleve aquí debe hacer porro mira como hay nacimiento aquí arriba está ni siquiera nos hacía guay imagina cuando llega como hay aquí mira vea qué chido que fuerte la corriente aquí que helada que helada que helada voy a que esté helada si está rico aquí de bañar vamos a verla aquí se ve que está el gol este archivo aquí y aquí el pajo aquí está el pajo vamos a pasar allí aquí aquí está el pajo aquí está el pajo de profundidad 5.40 metros está bajando allá dice 5.40 metros aquí podemos subir cuando ellos vengan no pero para que van para ahí para donde para que se vean aquí no es por no, allá del otro lado aquí es la subida no, no, a aquel lado no, allá del otro lado no, allá del otro lado no, allá del otro lado o cuando nos hemos cambiado ya cuando nos hemos cambiado como podemos meter la gopro ahí para allá viene aquello no este pero este el teléfono había quedado en el carro no del otro por supuesto vaya tras el 1 acá que está guiando a ver que van a ganar con esto aqui están las subidas aquí están haciéndolas vamos a bailar el drone cuando ya porque después vamos a bañar un rato la mochila verde la mochila verde trae este qué bonito pura naturaleza oye aquí uno se estresa mira los bonitos rótulos que hacen aquí que protejamos la vía silvestre nos permite la cacería en nuestros bosques esta chiquita queda peñón tamaño peñón hijo de puya